Rafael Sánchez Herrero y Susana García Dacal han tomado posesión de sus nuevos cargos en un acto celebrado en la Consejería de Sanidad. El hasta ahora Director General de Investigación, Innovación e Infraestructuras deja su cargo para asumir la Dirección General de Innovación y Resultados en Salud. Susana García Dacal se incorpora a la Consejería de Sanidad como nueva Directora General de Infraestructuras y Tecnologías de la Información. Son cambios que lo que pretenden es reforzar algunas cosas, intentar cambiar algunas otras, en particular reforzar el área de infraestructuras y de sistemas de información, también el de innovación e investigación, incorpora una tarea nueva en la que veníamos trabajando de una manera limitada, como es esa denominación que pretende ser ilustrativa de la Dirección General de Innovación y Resultados en Salud. Tenemos que empezar a trabajar en esa dirección, a valorarnos, a evaluarnos, a medirnos, no solo por la actividad que hacemos, que esto es muy importante, sino por los resultados que tenemos y, en particular, por los resultados en salud, en definitiva, por lo que contribuyamos a mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos. A estos dos nombramientos se suma el de José Ángel Amo, quien compaginará a partir de ahora su puesto como Secretario General de la Consejería de Sanidad con el de Director Económico, Presupuestario y Financiero de la Gerencia Regional de Salud.